Y bueno, sabemos que desde que están en manos de las autoridades estadounidenses, tanto el Mayo Zambada como uno más de los hijos del Chapo Guzmán, estos dos grupos, los seguidores de unos y otros, se enfrentan de manera brutal en Sinaloa. Es una guerra entre quienes fueron socios y lamentablemente la violencia sigue escalando. Este fin de semana, un repartidor del periódico El Debate de Culiacán fue secuestrado cuando iba a su casa. Nos encontramos aquí, en las afueras de la instalación de esta casa editora, El Debate, donde pocos minutos antes de las 23 horas de este jueves fue tiroteada. Luego del ataque a las instalaciones del diario El Debate en Culiacán, Sinaloa, la madrugada del sábado fue perseguido y secuestrado un repartidor de periódicos de dicho medio, Sergio Cárdenas Hernández. Familiares, amigos y organizaciones civiles piden apoyo en redes sociales para localizarlo. A pesar de la ola de violencia que vive el Estado desde la detención de Ismael El Mayo Zambada, el gobernador de la entidad, Rubén Rocha, aseguró que los periodistas están seguros. No hay alguna persecución, entonces, si hagan su trabajo, nosotros lo vamos a cuidar. La escalada de inseguridad en Sinaloa dejó un saldo de 110 asesinatos en la primera quincena de octubre, es decir, mataron a seis personas al día. Desde que inició la lucha interna en el cártel de Sinaloa, hubo un aumento de homicidios de más de 200% en la entidad. Bueno, como ya lo comenté, tenemos del 9 de septiembre hasta esta fecha un registro de 172 víctimas por homicidio doloso, tres feminicidios, tenemos un total de 256 denuncias registradas por robo a comercio y robo diverso. ¿Y robo de vehículos? ¿Cuántos, fiscal? 372. Directivos del periódico El Debate solicitaron a la Fiscalía del Estado información sobre las investigaciones del atentado, así como una reunión con la Fiscalía de la entidad, pero no obtuvieron respuesta, informó Edgar Ledesma. Pues sí, ya están en medio del horror los habitantes de Sinaloa. Los abrazamos, por supuesto, y seguimos atentos día a día al desarrollo de cosas. Y tendremos también que ver qué pasó con la antigua exfiscal de Sinaloa, que tendrá mucho que explicar después de este montaje, ¿no? Pues sí, todas estas versiones que dieron en su momento y que eran totalmente inverosímiles desde el inicio, ya luego una a una fueron cayendo.